Esta canción, esta canción es para ti mi amor Esta noche quiero verte, para tenerte, para tenerte Esta noche quiero verte, para entregarte todo el fuego de mi amor Esta noche quiero verte, para besarte, para besarte Abrazarte fuerte fuerte, para que sientas lo que hay dentro de mi La noche llegará, con ella tu vendrás, y entre mis brazos esta noche quedarás Seremos tu y yo, un solo corazón, hasta que el sol nos despierte a los dos Esta noche quiero verte, para tenerte, para tenerte Esta noche quiero verte, para entregarte todo el fuego de mi amor Esta noche quiero verte, para tenerte, para tenerte Esta noche quiero verte, para tenerte, para besarte, para besarte Abrazarte fuerte fuerte, para que sientas lo que hay dentro de mi La noche llegará, con ella tu vendrás, y entre mis brazos esta noche quedarás Seremos tu y yo, un solo corazón, hasta que el sol nos despierte a los dos Esta noche quiero verte, para tenerte, para tenerte, para tenerte En mis brazos esta noche quedarás, seremos tú y yo un solo corazón Hasta que el sol nos despierte a los dos, nos despierte a los dos